Hola, soy Mariana Vanguera, tengo 40 años y soy coordinadora de gestión de proveedores. En Grupo Difare llevo 18 años de labores. Tengo la piel de una mujer esforzada. Me identifico con esta palabra ya que pese a todas las pruebas y vicisitudes seguí adelante de la mano de Dios, buscando superarme en todo ámbito de mi vida, ya que estoy en una empresa que constantemente está evolucionando e impulsando a sus colaboradores a esforzarse en lo personal y laboral. Mis inicios en Grupo Difare fueron como auxiliar de punto de venta, administradora de punto de venta, analista de abastecimiento, analista de gestión de proveedores y hoy por hoy coordinadora de gestión de proveedores. Tuve miedo a los cambios, claro que sí, mucho, pero no permití que el temor me detenga en los objetivos propuestos, siempre con humildad y agradecimiento, esforzándome por ser mejor ser humano de gran corazón y espíritu, motivando y enseñando a otros los conocimientos adquiridos durante todo este tiempo.